Música Como un buen enamorado hay pura tranquilidad Como un buen día que sal cruzar Un pedo de pensamiento Seja en ese momento me hice irse de este día Me hice irse de este día Música Amae, pero experiencia Areco, gama y puru Se con la poroba y puro Desde el alma hay entregar Música O pensamos a calcular Música Música Será en ese momento Pero perdere este día Música Me hice irse de este día Música 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 Pero ya no hay canto de Eva Pesaro pita Eva, me hice y se ve este día Me hice y voy a interceder este día